Ataque de furia en caballito Una mujer atacó a colectinero porque le chocó el auto No, no puedo creer Imágenes impactantes, gasón marote Es tremendo, pleno corazón de caballito Un incidente vial, un toque A ver, aparentemente igual después no importa si es responsable o no del colectivero Seguramente, digamos, ella frenó y el colectivero la chocó de atrás Insisto, si frenó de golpe o el colectivero venía fuerte y se la llevó puesta Que es habitual, cualquiera de las dos cuestiones puede ser posible Pero más allá de eso, la violencia con la que ejerce esta mujer A ver, esto es muy simple Pero además habiendo pasajeros adentro del colectivo Te bajas, te bajas, les pedí los datos del seguro al colectivero Intercambian los datos, seguís tu camino y listo No podés reaccionar de esta manera Aparte rompió el vidrio con la... Quizás Gastón, estoy pensando, podés ser un verdadero relato salvaje Ignoramos la previa, quizás venía el colectivero, venían discutiendo de antes Pero nada justifica esta manera Pero nada justifica esto, ¿no? Hay dos opciones acá, o la mujer frenó de golpe y el colectivero se la llevó puesta de atrás O el colectivero, que muchas veces puede pasar porque manejan como bestia muchos de ellos Le impactó sin importarle absolutamente nada Cualquiera de las dos opciones, si hay responsabilidad de la conductora o si hay responsabilidad del colectivero La choca de atrás, eso es innegable Mirá como le rompe el limpia parabrisas Le rompe el limpia parabrisas Le rompe el vidrio y pone en riesgo la vida de todas Porque podía haberlo lastimado el colectivero y otros pasajeros, mirá Ella misma se podía haber lastimado también También, también, pero eso es tremendo A ver, yo siempre trato de ponerme del lugar de cualquiera de las dos personas Pregunto, ¿la impotencia de la mujer es porque no tenía seguro en el auto y no se lo va a poder cobrar a nadie? No lo sé Yo espero que no, porque vos tenés para circular, tenés que tener seguro Por lo tanto, esta mujer tiene seguro ¿Te pudo haber dado bronca porque manejan imprudentemente y no les importa nada? Todo lo que vos quieras Pero esta reacción no va, repito, pleno corazón de caballito Estamos viendo esto de Relatos Salvajes Lo podemos escuchar con el audio original, podemos ver el video con el audio original Es tremendo, sí Realmente es tremendo, ¿eh? Nene, no podés dar marcha atrás, te rompió todo, mira Y, pero yo desde hoy me estaba golpeando el colectivo, señora ¡Vájalo, sí! ¡No, ven, 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 ven! ¡Para, para, para! Fijate que los pasajeros dicen, no podemos dar marcha atrás y seguir, claro Porque si no, iba a romper todo Y ahí empezaron a bajar Y ahí ya se arma la greca Hay otra pelea también, ¿no? Entre dos hombres también Ya bajan los pasajeros, me parece Y discute ella, fíjate que se la ve en el fondo Y me parece que también 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 Venía un acompañante hombre en el vehículo Claro Y se agarran con él Porque también estaba violento Pero a ver, es lo que genera esto Mujer violenta Con acompañante violento Los pasajeros también se van a violentar ¿Por qué? Primero porque corre riesgo mi vida Rompiste el vidrio Y me podía haber cortado yo cualquiera de los pasajeros Sumado a eso si hay nenes salió del pasaje peor La angustia Gastón, va a tener una causa penal también la mujer La angustia Incidente de tránsito hay todos los días A todo momento Le puede pasar a cualquiera Gustavo Pero esta reacción Primero que no es normal Está fuera de sus cabales, digo, ¿no? Evidentemente Pero además el delito de daño Pero aparte, Gustavo, otra cuestión Esta violencia Si hay nenes chiquitos en el colectivo Por más que estén atrás Y estén a resguardo A los nenes les provoca conmoción Totalmente Angustia Llantos Totalmente Ahora yo pregunto, ¿no? Pregunto Cuando vas a sacar el registro de conducir ¿No hay o tendría que haber test psicológico? Ay, ay, ay Te hacen el test psicológico No, no, sí, sí, sí Hay Pero bueno, evidentemente Ustedes me entienden Hay test psicológico Pero digo Muchas veces Y todo pasa, ¿viste? Porque no son rigurosos tampoco Está indignado, Fabio Sí, obviamente Porque mirá Más allá de que el colectivero Pudo haber tenido la culpa Después se invalida Toda esa culpa Que puede tener el colectivero Por toda esta conducta de la mujer Claro Que le quiere romper todo el colectivo Lo quiere agarrar Si fuera posible para él O sea, el grado de violencia Y una recomendación Para toda la gente Que nos está mirando Porque creo que todos En mayor o menor medida Incurrimos en ¿Qué hacés? ¿Por qué me tirás el auto? Y no sabés en qué puede terminar Totalmente Hay un nivel de locura en la calle Fijate cómo termina todo esto Pero hay otro loco Que capaz que se baja con un arma Claro Y no sabés lo que puede pasar Ese es el tema Hay que tener mucho cuidado Tranquilidad dentro de todo Tranquilidad Sí, porque la violencia Va en escalada Va increciendo Entonces suponete Que el colectivero Le contestaba O bajaba y le pegaba a la mujer Eso es una locura todo A mí me llama la atención ¿Sabés qué? También la fuerza Que tiene la mujer Fijate cómo rompe primero Muy sacada Muy sacada Muy sacada Digo, esta mujer En una situación normal Ni siquiera haría lo que hace Y no tendría la fuerza que tiene Está muy sacada Dicen que uno cuando está En un estado así Furioso Furioso Exasperado Tiene más fuerza De la que suele tener No quiero usar Porque digo Hay personas con problemas Pero fuerza de Se dice fuerza de Ustedes me entienden No quiero citarlo Porque hay personas Que padecen esos síntomas Y no quiero traerlo a colación Pero se dice esto Ahora vos fijate La situación que genera Porque los pasajeros El que se tiene que ir a trabajar El que llega tarde al trabajo El que cuenta con el tiempo justo Los nenes llorando Digo yo voy con mi hijo arriba Se pone a llorar Se angustia Digo, a mí también me genera eso No digo a mí Digo al pasajero Genera violencia Y bajás Y está el pasajero El acompañante Que es hombre Y lo querés agarrar a trompada Se agarra a trompada El hombre con el pasajero Se meten los demás pasajeros Baja la mujer pasajera Y se pelea con la conductora Es una greca generalizada Ahí el auto de la mujer Mirá A través del vidrio Del colectivo se ve Tampoco fue gran cosa No Que lo chocó Que le destruyó el auto Debe haber sido un toque No sé El espejo O la parte de atrás Un farol No sé Ahora es ella la que maneja O ella baja del asiento trasero Yo tengo entendido Que es ella la que maneja Ella la que maneja Bien Dime cómo reaccionas Y te diré cómo vives Mirá, mirá Esto es increíble Con qué fuerza Le rompe el limpia parabrisas Pero yo pregunto algo Porque insisto Digamos Hay un dicho que dice Dime con quién andas Y te diré quién eres Dime cómo reaccionas Y te diré cómo vives Lo acabo de inventar Pero digo Esta mujer en la casa Con los vecinos Capaz que es igual Capaz que un vecino Sin querer Le dice no sé Pasa por la puerta Le tocó la puerta Y sale con los palos limpios No sé No vamos a juzgar Algo que no sabemos No, yo sí la voy a juzgar Yo sí la voy a juzgar Porque me está demostrando Que es una persona violenta Pero hay mucha violencia Mucha hostilidad En la calle en general Estamos todos muy acelerados Muy violentos Con poca paciencia Será la crisis Será que no nos alcanza el mango Que no llegamos a fin Y todo se hace un combo Que quizás Hacemos catarsis Con lo más chiquito Con un pequeño incidente vial Que nada Es un intercambio de los datos Para el seguro Te lo paga el seguro Ya está Pero Gus A propósito de esta reflexión Que estás haciendo Muchas veces ¿Sabés lo que noto? Gente que debe tener problemas Económico, de pareja Lo que sea Y se la agarra con el primero Que tiene posibilidad de agarrarse Por ejemplo En este caso No sé lo que fue Lo que pasó con el colectivero Pero imaginemos Que el colectivo la choca Capaz que esta mujer Se ha venido con otro problema Y se lo termina descargando Con el chofer Menos mal que el chofer de colectivos No se bajó No reacciona Pero hay Pero perdón Hay un montón de casos que tenemos ¿Sí? Cuando digo victimario Me refiero al que agrede al otro Que le rompe el vino El victimario Se convierte en víctima Porque del otro lado Sacan un arma Y le pegan un tiro Ha pasado No lo estoy inventando Y al revés O el mismo victimario En vez de venir con el limpia parabrisas Te viene con un arma Digo Han pasado Todas estas variables Y la verdad que estamos cada vez más violentos Esto bueno Obviamente espero que se tomen medidas Porque esta mujer Primero no tiene que seguir manejando Y segundo Tiene que pagar El daño que ocasionó Tal cual Muy bien Tiene que pagar Todo lo que está pasando Tiene que pagar